Raúl Tortolero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio, Marta Olivia, Arturo, Juan Iván, ¿cómo están? Gracias. Juan Iván Peña, buenas noches. Julio, Marta, Arturo, gracias por recibirme en este importante espacio y a sus órdenes para atender las inquietudes respecto al registro de Eduardo Verástegui. Órale, Juan Iván, ¿qué te parece si empezamos con los detalles técnicos? Solicitud, ¿qué documentos presentaron? ¿Cuántas firmas tienen que conseguir? ¿De qué manera? ¿Con qué bases? ¿Y en qué tiempo? Mira, Julio, estamos ahorita en el momento en que han recibido la documentación de Eduardo y habrá el INE de revisarla, a saber si necesita alguna ampliación o si la acepta y procede el registro. Pasando este tiempo, que no es mayor a una semana, hemos convocado ya a todos nuestros cuadros, dirigentes y bases en el país a una gran reunión de evaluación en la que habremos de garantizar que en las 200 ciudades donde hemos sembrado las unidades de acción podamos hacer un levantamiento de distintos grados. La aplicación ahora para independientes tiene la ventaja de que puedes bajarla en tu teléfono y autoafiliarte a la causa de Eduardo. Estos serán alrededor de 200, 250 mil personas y el resto será pues a través de brigadas de campo diseminadas, muchas de ellas en zonas donde hay cobertura de internet y podremos usar la aplicación y otras donde habrá necesidad de hacerlo físicamente. Calculamos pues que estaremos en tiempo, como lo marca la ley, con un millón 700 mil levantamientos para garantizar que el INE pueda dar por buenos los 966 mil o digamos el millón que necesita para que Eduardo pueda ser candidato. Gracias Juan Iván. Raúl Tortolero, hemos hablado abundantemente acerca de cuáles son las propuestas, las ideas de la nueva derecha, de la batalla cultural, pero ya que arranca esta solicitud de firmas para validar una candidatura presidencial independiente de Eduardo Berastegui, te ruego que nos digas concretamente cuáles son las propuestas que hay. Vi algunas publicaciones en internet que decían Dios, patria y familia con la fotografía de Berastegui. ¿Cuáles son las propuestas exactas, Raúl? Bueno, sí está usando estas tres palabras, que son tres palabras que se han usado de forma tradicional y bueno, de entrada hay que decir que la llegada de Berastegui al registro representa pues el inicio del fin de las mafias de los partidos porque realmente está agotado que los partidos sigan haciendo lo que quieran de forma impune y la gente está muy agotada, muy cansada de esto. Entonces ahora la gente está pensando sobre todo en apoyar a candidatos independientes, no a estructuras pues obesas, burocráticas que chupan muchísimo dinero del presupuesto, sino específicamente apoyar a una persona. En el caso de Berastegui que va a poner mucho el acento en combatir la corrupción, en construir la paz, en dar seguridad, pero también en la parte de reestimulación económica y bueno, por supuesto lo que ya hemos comentado, la preservación de los valores, la defensa de los valores fundacionales de Occidente. Hay que decir que también él está aportando pues sobre todo que es auténtico, no es un producto prefabricado como tantos, no viene de la política de pasar de un puesto a otro, no es un chapulín, él viene de la lucha social, de lo más sentido, de lo más sensible de la lucha social que es los niños, el buscar combatir el tráfico de menores con fines de explotación sexual. Es muy diferente Berastegui, por ejemplo, que una Xochitl Galvez, que hay que decir que es una improvisada. Esa señora hace unos cuantos meses tenía como proyecto, entre comillas, pues gobernar en la Ciudad de México, quería ser jefa de gobierno y resulta que ahora ya va a la presidencia de la República. Esto demuestra que la oposición es totalmente fake, es una oposición que no se preocupó en tres, cuatro años, cinco años, diez años, pero ya digamos en tres años, los últimos tres, en preparar realmente quién iba a ser su candidato a la presidencia. No se supieron poner de acuerdo, todo lo hacen sobre las rodillas y por eso tenemos a una señora que se dedica a hacer chistes, a cruzar los deditos y a hacernos reír. O sea, eso no es una cosa seria. Esa señora no conoce el país, conoce la Ciudad de México, ahí hubiera tenido una buena oportunidad, pero es realmente una improvisación. Y bueno, pues como dijo ya Berastegui hoy, pues las dos candidatas realmente son lo mismo. Yo diría, son las gemelas rojas, las dos son hijas de Marx, con barba o sin barba, pero representan la misma agenda. Por lo tanto, hoy el espectro electoral se divide en dos. Uno en las izquierdas, o sea, el Frente y Morena con sus partidos cercanos, y por otro lado está Eduardo Berastegui, que representa el pensamiento conservador de todo el país. Señor controlero, soy del mismo lugar de donde es Eduardo Berastegui, a él le da un poco de vergüenza decir exactamente el lugar de donde es Jicotén, Caltamaulipas. Sí lo dice, lo dijo hoy. En sus diferentes formas lo ha dicho que es de Ciudad Mante, a media hora de ahí, luego dice que es de Ciudad Victoria, la capital, dependiendo, ha moldeado su forma de dirigirse. ¿Cómo confiar en alguien que se ha rodeado de gobernadores priistas? Recientemente uno salió de la cárcel, Eugenio Hernández, se tomaba fotografías, se paseaba en lujosos yates con Tomás Yarrington, hacía todo esto muy lejano de la gente, no lo conocen en el pueblo, no lo conocemos en Tamaulipas, salvo en lugares muy privados y restringidos para la élite política, de acompañante de algunos políticos. ¿Cómo regresar a, por ejemplo, a buscar los votos en Tamaulipas, alguien que no representa, representa un personaje que se fue del Estado, que no ha hecho nada por el Estado, y que su única propuesta fue hacer un Cristo monumental, al que pues se vino abajo su proyecto, porque pues no era nada atractivo ni sustentable. Bueno, yo creo que con todo respeto tienes una apreciación totalmente sesgada, hoy mismo dijo que él venía de ese pueblo de Xicoténcatl, de Xicoténcatl, y que está cerca de Ciudad Mante, donde él creció y estudió, así respectivamente, y después pues se fue a hacer estudios a la Ciudad de México, a trabajar, y ha trabajado también en Estados Unidos y en otros países, y además hay que decir que sí está haciendo mucho por, no solamente por Tamaulipas, sino pues por todos los niños de todo el país, e inclusive pues de toda América, porque el combate que ha tenido, que es a lo que se ha dedicado, a lo que ha centrado su atención, sus esfuerzos, es el combate contra el tráfico de menores, no es algo pequeño, no es una cuestión cualquiera, lo hace por todos los niños de todo el país, y ha sido recibido por presidentes, por líderes de todos los países, prácticamente de América, y esto pues no lo hace ni López Obrador, la verdad es que yo no veo que nadie del gobierno federal, se preocupe por los niños tanto como Veraste, y así que eso de decir que no hace nada por la gente, pues es una apreciación muy sesgada, con todo respeto, y bueno, fotos se puede uno tomar con quien uno quiera. Perdón, reporteo desde Tamaulipas, conozco la zona, y conozco su familia, y conozco su historia, entonces, lo de Sesgo, es respetable lo que dice, pero yo sí trabajo desde acá, y bueno, lo que yo le estoy definiendo, es como el señor, se placea con el poder, no con el pueblo, no con la gente, no con los niños, y ha utilizado esta película, pues para decir que está cerca, y bueno, el tema me parece que no es López Obrador, o perdón, o me equivoqué. Bueno, la cercanía con la gente sí la tiene. Con todo respeto. Basta, basta ver como. El tema tampoco es Tamaulipas, Eduardo nos dijo que iba a ser gobernador de Tamaulipas, que yo sepa, dice que va a ser presidente de México, y me parece que quererlo llevar a un pueblo donde se originó, pues sabemos muchos en la ciudad de México, que venimos de otros lados, y no regresamos a la ciudad de origen a ser campana. Juan Iván, es ciudad, es ciudad, no es pueblo. Bueno, es de la ciudad de Jicotén, pues no, es de allá, pero no está haciendo campaña para ser alcalde o gobernador, sino para ser presidente de México. Y me parece que la enorme labor mundial que ha hecho, le da las cartas suficientes para hacerlo. Yo creo que quererlo llevar o rearraigar, o decir que pertenece a una élite, pues es propia una visión de las izquierdas. Nosotros no estamos en esa visión, no estamos buscando un candidato que vaya y ve ese niño en los poblados de origen para tratar de legitimar algo que no estamos defendiendo. Yo creo que si partimos de ese eje, nos estamos equivocando. Nuestra visión del país no es una visión en la que se le dé dinero a la gente por su voto, se le acarré y se le quiera controlar. No es una visión donde los bancos del bienestar distribuyan dinero para llevar gente a votar. Nuestra visión es una visión que tiene que ver con la clase media, que tiene que ver con la relación México y Estados Unidos. Y me parece que las fortalezas de Eduardo están ahí y son perfectamente visibles. La pregunta es qué tanto le sirve a un presidente de México ir a Jicotencat, o qué tanto le sirve tener una relación objetiva y personal con el próximo presidente de Estados Unidos. Si ponemos esta balanza, nos vamos a dar cuenta que es un falso debate. Está bien, reconozcamos que Eduardo no ha hecho una gran labor política en Jicotencat, porque no quiere ser al lado de Jicotencat. Ni en Tamaulipas. Ni en Tamaulipas. ¿Cómo no quiere ser gobernador de Tamaulipas? ¿Pero por qué tendría que preferir hacer campaña en Tamaulipas? No, 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 ¿por qué? Porque hay una cantidad de votos que tienen que llevar. Hay una cantidad de votos que tienen que llevar. Pero no tiene un razonamiento de fondo. No lo conoce. No tiene por qué ir a Tamaulipas. No tiene por qué especializarse en Tamaulipas. No tiene por qué necesariamente buscar votos en Tamaulipas, porque él dejó... Ah, es de ahí y lo reconoce todo. Hoy lo reconoció, pero no se ha cuidado de la gente. Segundo, eso es a mí mismo a poco. Yo soy de Chihuahua y poco. Pues eso que tiene que hablar. Dejan hablar Arturo Cano. Podemos ser presidente de México. Arturo. Arturo Cano, por favor. En la cumbre conservadora del año pasado, en noviembre, Eduardo Verássegui, en su discurso, dijo que el presidente López Obrador era racista, clasista, fascista, y una serie de adjetivos más. Pero en esa misma pieza oratoria habló de que su objetivo, su blanco era acabar con lo que muchos de ustedes llaman la derechita cobarde. Para esta contienda de 2024, ¿cuál es el target, el objetivo, el referente que tienen para diferenciarse y pedir el voto ciudadano? La derechita cobarde o el socialista López Obrador, como en esa conferencia lo llamó Trump en un videomensaje. Bueno, yo pienso que... ¿Tiene preguntas aquí? Alante, Raúl. Alante, Raúl, por favor. Gracias. Bueno, era una respuesta que le dio a López Obrador, lo que comentas, Arturo, porque López Obrador primero, en la mañanera del día anterior, es con esos mismos términos que se refirió a los que estábamos reunidos como oradores en el CIPAC, en la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022 de México. O sea, esos mismos adjetivos, más bien, se los estaba regresando Brastigael al presidente, diciéndole, ¿no será más bien usted el que incurre en esas prácticas con las que nos está calificando? Porque decía que, por ejemplo, que los conservadores somos violentos y muy corruptos, y no sé qué. Bueno, yo no he visto de ninguna manera que tengamos absolutamente ninguna cola, al menos nosotros, no tenemos nada que ver con eso. Entonces, yo creo que ahí eran acusaciones en falso de López Obrador, y simplemente se le estaba regresando la cortesía de los calificativos con los que nos quiso honrar. Y para lo que tú preguntas, bueno, mira, derechita cobarde no hay en México, no hay ni siquiera derechita. O sea, hay izquierda, que es el PAN y PRD, el PRI, todo eso es izquierda. Derecha, nueva derecha, somos nosotros. Esa es la nueva derecha. Y hay que decir que, además de que... ¿Estás de acuerdo con Alfredo Jalí? Verastig es el único representante de la clase de la... Las dos candidatas, Sorgir Galvez y Cláudio Echemba, son... Las dos. Son las gemelas rojas. Las 10 horas son globalistas, las dos que son iguales. Las dos, sí, totalmente, las dos son las gemelas rojas. Las hijas de Marx son gemelitas rojas. Y las dos son, por supuesto, globalistas. Además, Sorgir Galvez es la que se encarga de llevarla, o se encargaba hasta hace poco, de llevar la Agenda 2030 en el Senado. Y bueno, Cláudio Echemba siempre también ha tratado de estar apegada a los cánones que impone, sin preguntarle a nadie, la ONU, a través de la Agenda 2030. Pero Eduardo Verastigui, con esto termino, o sea, Eduardo Verastigui es el único representante de la clase media. No la puede representar Sorgir Galvez, ni tampoco la puede representar, evidentemente. Claudio Echemba, aún tan es así, tan es así, hasta el propio López Obrador lo dijo hoy, que quizás Marcelo sí puede representar a la clase media. Por eso no quiere que se vaya. Pero definitivamente las gemelas rojas no representan a la clase media. Pero también queremos construir una derecha popular, hay que decirlo. La nueva derecha... ¿Están de acuerdo con mi ley en que el Papa Francisco es representante del maligno de la Tierra? No, eso es una estupidez de mi ley, la verdad. O sea, claro que no. Claro que no. Nosotros respetamos al Papa, somos católicos, representamos al Papa. Puede ser que no estemos de acuerdo con él en algunas cosas. Por ejemplo, en que haya recibido a Petro como candidato, ya siendo candidato Petro, en el Vaticano. Eso pues ponía en desventaja a los otros candidatos. Eso no nos gustó. Y que se haya saludado con Evo Morales, en fin, varias cosas que se haya tardado tanto en opinar sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. La gran persecución de la izquierda, de Daniel Ortega, contra la Iglesia Católica. Pero, por lo demás, no hay ningún problema con el Papa. Perdón, Raúl. Yo no quiero entrar en ese debate que nos están imponiendo. La verdad de las cosas es que el país está destrozado. El narcotráfico ahí en tu tierra, en Tamaulipas, lo controla todo. La carretera, el derecho de piso, lo que comes. Se dice que hay un gobernador y se dice que hay una autoridad. Pero hay que pedirle permiso al señor del pueblo para hacer un evento en Jicotencac, con toda seguridad. Estamos en un país que ha roto los catálogos. ¿Sabe qué? A ver qué estoy hablando. Estamos en un país que ha roto los catálogos. ¿Es el chimo de Verástegui? Permítame, porque estoy hablando. Marta, déjalo yo primero y luego tú. Perdóname, pero como Tamaulipeca, ¿sabes que el cacique del pueblo es Verástegui? Y son la familia Verástegui que tiene hundido a toda la zona desde hace 30 años. ¿Sí lo sabías? Perdón. La verdad no lo sabía, pero sé que el narcotráfico controla el Estado. Entonces, volviendo al punto, estamos en un país donde el narcotráfico lo controla todo. No los Verástegui, el narcotráfico. Y estamos en una sociedad donde, Marta, ¿me permites hablar? Y estamos en una sociedad en la que lo que se requiere es equilibrar el modelo de Estado. Un modelo de Estado que no pasa por católicos y protestantes. Pasa por una nueva economía. Pasa por una oligarquía de partidos. que representan el PRI, el PAN y el PRD que están destruyéndose y autodestruyendo al país. Llevan a Solchil Calves como una candidata que representa los intereses más bajos de la corrupción. Y a un Morena que si tiene una representación social legítima, una representación social amplia, ha olvidado a la clase media. Y ha olvidado que no hay que darle dinero a los pobres para que voten, sino generar riqueza para que la gente tenga libertad. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo una agenda religiosa. Miren nuestra oposición en el tema del Papa con todo respeto. Estamos diciendo que México no funciona y no funciona por culpa de los partidos. Y la 4T ha hecho algunas cosas útiles y otras demasiado sesgadas para rescatar al país. Y creo que Verastegui se planta como una alternativa real para decirle a los Estados Unidos somos sus aliados y queremos integrarlos para decirle a narcotráfico hoy se acabó. Va a haber ley y orden. Y vamos a aplicar la ley y orden con contundencia y vamos a tener que tomar decisiones profundas para que esto se acabe. Y Verastegui representa la única alternativa que va a enfrentar al narcotráfico que controla el país. Y también somos la única posibilidad de la clase media de decir que va a haber crédito productivo y fácil para que los bancos internacionales ya no medren más y las oligarquías empresariales dueñas de todo en este país den espacio a los pequeños negocios. Eso es un gran plástico. Juan Iván, te escucho decir que no es una discusión sobre una agenda religiosa pero la agenda hoy que ha sido colocada es Dios, patria y familia por un lado. Por otro, el candidato funda su actividad diaria en el rezo del rosario y el grito del cristerismo de viva Cristo Rey. ¿Cómo no va a haber una agenda religiosa ahí, Juan Iván? Es que el tema es que estamos confundiendo una visión histórica del catolicismo que fue truncada en los años 20 y que tenía una base social amplia con una agenda de imposición confesional. Eduardo ya no va a rezar el rosario, ayer fue el último rezo que hizo porque entiende que tiene que dedicarse a una actividad civil y lo cierto es que lo van a notar en la campaña, va a haber una recepción de todas las posibilidades de todos los credos para la suma y nosotros estamos aquí para salvar a México. Si somos católicos muchos de nosotros, hay muchos que son protestantes, si tenemos una visión que tiene que ver con valores occidentales, pero el tema de las elecciones es sumar, Julio. El tema de las elecciones es decir la verdad. Hay que señalar a los ochitlecas, a Claudio Quis González, a los grandes corporativos que quieren imponer una candidata para lastimar a la izquierda y hay que señalar los graves errores de la izquierda que están impidiendo que hay un desarrollo profundo del país. Nuestra voz va a sonar fuerte porque está diciendo la verdad, Julio. Si a mí me dicen que en México no hay un problema de seguridad pública y que estamos en jauja, todos nos reiríamos. Si a mí me dicen que vamos a tener la mejor relación con Donald Trump, yo diría, pues sí, porque el gobierno de la Cuadro T probablemente vuelva a ceder en todo como lo hizo la vez pasada, ¿no? Decir que sí a todo, mover la Guardia Nacional al norte. ¿Y dónde está el pacto? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el equilibrio? Creo que si vamos a hablar de Estado, hablemos de Estado. Y creo que Eduardo va a funcionar en función de sus asesores y es un hombre abierto a un programa. Juan Iván, ¿y ustedes que tienen a Donald Trump como su orador principal, como el orador estrella en la cumbre conservadora, ¿no van a ceder en todo ante Trump? Yo creo que cuando tienes relación con alguien, negocias. Es mucho más fácil tener interlocución porque estamos muy orgullosos de la relación con Trump como estamos muy orgullosos de la relación con Estados Unidos. Pero la relación con Trump no es una relación de subordinación, es una relación de visión conjunta y de aprovechar que los gringos también nos ayudan a nosotros. vamos a utilizar esa relación para sacar todo el partido que podamos en el Nishoring, para hacer que nos interesa en el equilibrio. Entre las muchas dudas que tengo sobre su movimiento tengo la siguiente. Plantean como un mal la existencia de una agenda global o globalista le llaman a ustedes. Y sin embargo lo que proponen para enfrentarla es un movimiento global de conservadores. No, no, no. Pero es que es diferente un movimiento internacional a un movimiento globalista. Globalista significa que buscan una ideología que es la progre globalista, la ideología del supremacismo globalista para todos, que buscan una misma moneda, que buscan un gobierno mundial y esto ya se está dando a través de la ONU, se vio muy claro durante la pandemia, etcétera. y nosotros no buscamos eso. El movimiento internacional que tiene que ver con Viva México a favor de los niños es simplemente una coordinación entre los liderazgos, entre las instituciones de la sociedad civil y también de los gobiernos de todo Hispanoamérica, bueno, de todo el continente, inclusive más allá del continente, con el único fin de combatir el tráfico, los pederastas, la pedofilia, el consumo de pornografía infantil, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo, pero no promovemos una ideología ni un programa ni nada como los globalistas. Esto es muy diferente. Sí, Raúl, vamos cerrando ya porque el tiempo se nos va. Ya llevamos una hora aquí de un programa excelente en el cual les agradecemos, Raúl y Juan Iván, que hayan estado con nosotros. Pero, Raúl, cierro solamente con esta idea. Bueno, sí, Marta Olivia, si quieres, ¿ahorita mismo o después de la pregunta? Como tú me dijiste. Nada más, para aclarar una situación para que no se quede por ahí, Julio. Sí, adelante. Sí, yo digo que si no se puede ser cercano a sus orígenes, ¿cómo alguien puede pretender ser representante de un país? El poder se conquista del micro al macro y él no tiene validez ante lo que debería de ser cercano. Esa es nada más la precisión y la otra aclaración. Uno de los principales financieros de la película Son of Freedom, Fabián Marta, que promociona y se difunde con Verastegui, pues es cuya temática es la trata de niños, ha sido arrestado en Estados Unidos por el presunto delito. Ya se aclaró, perdón, aquí estás desinformando, perdóname, estás desinformando. No estoy desinformando. Ya se aclaró, perdóname, te voy a decir, déjame hablar, ya se aclaró que ese señor no cometió ningún delito, rentó unos cuartos a una señora que tenía unos hijos y eso fue todo el problema. Está libre, está tranquilo. Y aportó 500 dólares. No, no, y además una cosa, no es que fuera financiero ni nada, hubo aportaciones de a poquito en un formato, o sea, lo que se llama crowdfunding y él puso ahí una cantidad mínima de dinero y obviamente los responsables de la película pues no van a conocer a los 6 mil, 8 mil personas que pusieron un poquito de dinero de sus alcancías. Esos son los créditos que salen al final como reconocimiento pero no hay la obligación de la película de estar investigando uno por uno. Con esos argumentos tan chapas es que han querido desprender a Verátegui pero son falsedades, son falsedades que además están repitiendo como loros algunos sectores. Qué mal que tú caigas en eso. Ven a Tamaulipas. Investiga bien, yo te voy a pedir que investigues bien. Investiga bien. Pero no vamos a ir a Tamaulipas, estamos hablando de... No, no, claro. Si no viene su candidato pues qué les va a interesar a ustedes. Raúl, bien. Gracias Marta Olivia, gracias Juan Iván, Raúl. Raúl, cerraría yo diciéndote respecto a lo que señala Juan Iván Peña de que no es una agenda religiosa. Tú eres dirigente del ejército cristero internacional. Eres un hombre que practicas también, que rezas el rosario y que tienes una afiliación clara dentro del activismo religioso. Dios, patria y familia es el lema de Eduardo Verastegui. ¿Hay una agenda religiosa? ¿Sí o no? Sí, es muy buena pregunta, pero te la voy a contestar así. Lo que hacemos nosotros es política inspirada por Dios, inspirada por nuestras ideas, por nuestras vivencias católicas. No es que queramos imponer una agenda religiosa, no queremos imponerle nuestra religión a nadie. Invitamos a la gente si quieren a rezar cuando es el lugar, el momento oportuno, pero no hay ninguna imposición, o sea, no hay la obligación para votar por Verastegui. No tienes que ser ni católico, ni protestante, ni judío, ni budista, ni hinduista, ni de ninguna religión o hacer ateo. O sea, eso no tiene nada que ver. Nosotros sí somos católicos, pero además estamos en nuestro derecho de serlo, pues es un derecho humano, la libertad religiosa, y lo vamos a seguir siendo. Estamos inspirados en la doctrina social de la iglesia, en cosas muy positivas como la construcción del bien común, que está muy por encima del individualismo modernista, del egoísmo, etcétera, que detentan todos los supremacistas progresistas, pero no hay una imposición. Cuando decimos Dios, patria y familia es simplemente una manifestación de nuestros valores, pero eso no tiene que ver con una imposición religiosa de ninguna manera. Bien, pues Arturo, Marta Olivia, creo que más o menos ya le dimos una vueltecita a todo este asunto y seguiremos platicando con quienes representan esta opción de Verástegui como candidato presidencial independiente. Juan Iván, Raúl, muchas gracias por esta ocasión. Al contrario, Julio, gracias Marta, gracias. Gracias, y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Gracias y buenas noches. Raúl, viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe y el Rosario ahí. Bueno, ¡Gracias!